Hola, hoy vamos a hablar de detección de incidentes y el botón de asistencia. Por parte de Garmin es una de las últimas métricas que hemos incorporado en todos nuestros relojes para, en caso de tener algún problema, poder contactar con una persona de emergencia. Considero que es una de las métricas más útiles que nos podemos encontrar, sobre todo teniendo en cuenta que cuando practicamos deportes en el aire libre, sobre si vamos solos, es la manera que tenemos de poder notificar el caso de que tengamos algún problema o alguna incidencia. Para ello, lo primero que veremos es cómo configurar esas personas de contacto y si abrimos nuestra aplicación de Garmin Connect, aquí abajo a la derecha, pulsamos sobre el botón de más, tenemos el apartado de seguridad y seguimiento. Si entramos dentro de seguridad y seguimiento, la primera opción es detección de incidentes y asistencia y aquí podremos ver cuál es nuestro nombre, nuestra ciudad y cuáles son los contactos de emergencia que tenemos configurados para avisar en caso de emergencia. Si picamos sobre el botón contactos de emergencia, desde aquí podremos acceder a la guía del teléfono y podremos escoger entre nuestros contactos quién va a ser esa persona de contacto, vamos a poder añadir manualmente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para que se envíe dicho aviso. Una vez configurado desde la aplicación, veremos que desde el reloj tenemos dos maneras de solicitar dicha asistencia. Una de ellas sería directamente si accedemos sobre el menú de accesos rápidos donde nos aparece esta estrellita y cuando la pulsamos vemos que en cinco segundos envía dicha alerta a las personas que tenemos de contacto. Ahora mismo estaría enviándola y enviaría también la ubicación con la posición en la que nos encontramos ahora mismo. Aquí nos indicaría que está enviando nuestra ubicación, la está compartiendo en directo. Si pulsamos sobre el botón de Start, desde aquí podríamos finalizar o finalizar y enviar un estoy bien para que esa persona no se preocupe y vea que a pesar de haberle enviado el mensaje de asistencia está todo correcto. Este sería el mensaje que hemos recibido. Si lo abrimos desde aquí veríamos cómo nos dice que Christian ha enviado esta alerta de asistencia y si picamos sobre el enlace nos abriría un mapa donde nos indicaría el punto donde se ha enviado dicha alerta. Si volvemos sobre la pantalla Garmin Connect, como os comentaba también hay una segunda manera de enviar esta asistencia y sería manteniendo pulsado el botón superior durante tres o cuatro segundos seguidos, lo que haría sería también enviar esta asistencia. En este caso la voy a cancelar. Aparte de lo que es la parte de asistencia, también habría una parte de detección de incidentes, que era la que también os hacía mención anteriormente y es cuando nosotros vamos a practicar una actividad, como por ejemplo sería el caso de carrera, bici o caminar, si nosotros por ejemplo le decimos que queremos practicar ciclismo esperaríamos a que conectara con el GPS y una vez conectado con el GPS iniciaríamos nuestra actividad. Si durante nuestra actividad nosotros tenemos una caída, tenemos un golpe y el reloj detecta dicho golpe, lo que hará es, pasados unos segundos, enviar dicha asistencia también a los contactos que nosotros tenemos. En este caso, en vez de cinco segundos, nos permitiría 15 segundos para que en el caso de que haya sido un accidente leve, que nos encontremos bien y no necesitamos preocupar a nadie o avisar a alguien, directamente que no nos lo envíe. Lo que sí que recibiría la persona sería lo mismo que os he mostrado aquí directamente sobre el mensaje, donde nos indicaría las coordenadas, directamente le podríamos decir cómo acceder a ese punto o podríamos ponernos en contacto con dicha persona. Por último, os quería enseñar también cómo podríamos ver estas opciones directamente desde el reloj y es que si accedemos sobre el botón de menú, bajamos hasta abajo, hasta configuración. Dentro de configuración, si nos vamos al apartado de seguridad y seguimiento, desde aquí podremos ver que tenemos activada la detección de incidencias, tanto para carrera, para bici, como para caminar. Podremos ver el punto de asistencia, donde también podríamos enviarla o donde nos indica que mantengamos presionado el botón hasta que notemos las tres vibraciones, que será cuando se envíe dicha notificación, o podríamos consultar también los contactos de emergencia que tenemos configurados para enviar dichas alertas. Muchas gracias.